Bueno, sí que después de tirar el penalti lo he celebrado un poquito, pero sí que me he ido directamente a los jugadores croatas, sobre todo por Luka, tengo una buena relación y sé que significaba mucho para él ganar este título. Él sabe más que nadie cómo es esto del fútbol, mandarle un gran abrazo y felicitarle, porque al final lo que están haciendo estos últimos años es de chapó y ojalá que el fútbol le pueda dar otra oportunidad y premiarle con algún trofeo. No, Luka Modric, creo que no necesitaba trofeos o títulos para mostrar a todo el mundo la calidad de Luka Modric, me siento triste por él porque es el que merece, ha hecho la final de la semifinal de la World Cup, en el Euro, luchan contra nosotros, pero él estaría orgulloso cuando paramos el fútbol, porque él tiene todo.